El juego consiste en beso o cachetada ¿Y con quién me voy a besar? Mira, si no quieres conmigo Puedes besar con el gordito, ¿ah? Ahí está el gordito Beso, ¿ah? Vamos, 3, 2, 1 Va Bueno, señores, como pueden ver Acá grabamos la segunda parte del beso o cachetada Y bueno, ya, este... Metieron un tortazo Y ahí también dice mi beso, ¿no? Aunque sea para probar unos besitos El 14, para no estar solo Ya que últimamente el 14 Yo voy a estar solo La mayoría que va a estar Lo que va a estar viendo el video También va a estar solo Ay, ¿cómo lo supo? Y así que, bueno, ya que mucha gente me pide Oh, yo ofrecito la segunda parte La segunda parte Y estamos haciendo la segunda parte, señores Así que Vamos a seguir Vamos a grabar más, señores Si ustedes desean más contenido en la tercera parte Vamos a seguir buscando a nosotros, señores Así que Deja tu like Deja tu comentario De repente quiere que hagamos retos Y bueno Podemos, eh... Hoy, Cholo Creo que ahí es, ¿eh? Vamos a ser última, señores Y bueno, señores Acá están las chicas Vamos a... Vamos a todos persiguiendo Todo Hola, amiguita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Mucho gusto Cuéntame, ¿dónde eres? ¿Dónde me visitas? ¿Por qué haces acá en Centro de Lima? Ah, nada Esperando una amiga aquí Ah, ¿una amiga? Y pregú... No, la pregunta del millón Porque de repente Como se acerca el 14 de febrero El Día del Amor ¿Estás soltera? No sé, con agarres Sin agarres Amigos con derechos Sin amigos con derechos Eh, por ahora soltera ¿Soltera? ¿Hace cuánto tiempo? Eh, hace unas horas ¿Por qué? Hace unas horas Ese fresco, ¿ah? ¿Por qué? A ver, cuéntame Ay, porque me engañó ese hueco ¿Te engañó? ¿Y con quién? No lo vas a creer ¡No te lo puedo creer! A ver, ¿con quién? Por favor, creo que ya Es algo raro A ver Por ahí, por ahí, por ahí ¿Que con una sugar? Una señora mayor ¿Con una sugar? Quería estar Ah, a su madre O sea, ¿y a quién estás esperando acá ahorita? A mi amiga, ¿por qué? Voy a contarle mis problemas Pues a ella Y me voy a desahogar ¿Pero no te quieres desahogar conmigo? Mi momento ha llegado No Si no quieres conmigo Tenemos otro papacito, ¿ah? Ahí está Una preciosa Es el ñorñi Es un rico papacito No, sí, se ve lindo, se ve lindo Tiene más c*** que tú Sí Se me necesita estar atrás de la tarjeta Mira, ¿te gustaría jugar conmigo? Eh, depende ¿Qué juego? Tienes tiempo todavía, ¿no? Mira, son A cinco Eh, hasta la hora de que llegue Me miedo, por eso Mira, hasta que llegue Vamos a jugar El juego consiste en beso O cachetada ¿Y con quién me voy a besar? Mira, si no quieres conmigo Puedes besar con el gordito, ¿ah? Ahí está el gordito Seguro de c*** No sé, depende de ti, ya Ya que yo estaba por finalizar mi video Y justo desapareciste Ah, es que estaba esperándola Pues y como me dice por aquí Ya por eso llegué a sentarme Y a esperarla Y justo me dijeron Oye, mira Y ya llegué acá Entonces, ¿sí podemos jugar? Eh, sí Ya, el juego consiste Eh, somos tres juegos Piedra, papel o tijera Si dice sí o no Pierdes Y el otro es probabilidad ¿Va? Primero vamos por si dice sí o no Ya, vamos a jugar Si dice sí o dices no Pierdes ¿Va? Ok Por favor producción ¿Me calculas 30 segundos? No, no No, no No, no No, no 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 Solterísima ¿De verdad? Ajá Ah, y cuéntame ¿Me extrañas a tu ex o no sé? Para nada No, para nada ¿Le extrañas de verdad? De verdad Ah, y bueno Tienes el infante No sé, dime ¿Quieres tirar? Sí, sí, sí Vamos, así Vamos, pues O pie Escucha, esa parte Esa parte lo borra O, pero soy el productor Pero yo soy el que hago las preguntas Ya, ya Ya que tú me ganaste sin el sí o no Eh, me acabo picando Quiero mi beso como sea Voy a conseguir mi beso como sea Señores, solamente por ustedes Voy a hacer el beso Porque yo no quiero Vamos a jugar piedra, papel o tijera Ok, está bien ¿Te parece? A las tres Vamos Por favor, ustedes van a estar Verificados, jurados Ya, la producción Vamos Vamos Piedra, papel o tijera Vamos 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 ganando Va a ganar dos por uno Vamos, otro Piedra, papel o tijera Vamos, otro Piedra, papel o tijera Vamos ganando Otro Piedra, papel o tijera No sabe con qué limpia el p*** con su mano Creo que se limpia Vamos Piedra, papel o tijera ¿Qué es eso? Comba Perreo, perreo, perreo No, chico va a ser comba Chico va a ser comba O, ¿cómo va a ser comba? Apóyeme en el besito, por favor Ya, acá no tú me estás ganando No sé si me estás ganando a mis compañeros O usted Es que es mi habilidad, pues, amigo Mira, no me quieres besar a mí Mira, mi compañero está esperando para su beso Es un papucho La gracita del humor Apóyeme, mi hijita, pobrecito Mira, está esperando para el tío Y él sigue modelando este m*** Último juego Esa es la suerte La chica es inteligente, pe Sí, me está cagando Vamos a hacer probabilidad Ya, te explico el juego Si hicimos el mismo número Me das el beso Si hicimos el mismo número Diferente Nadie gana ¿Vale? Vamos ¿Qué probabilidad hay Que me des un beso? Por favor, cuente 3, 2, 1 2 2 2 2 2 2 2 A la muerte A la muerte, ¿ah? Es un besito lindo Que te amo, Gracita, del humor Gracias, Gracita, ven Gracias a ti, gordo He ganado He ganado Gracias a ti, Cholo Porque tú estabas ahí parado Tienes que darme el beso a mí A él, le beso No, pero si por qué no se dará a él Porque yo quiero darle a él, pues No, pero hoy Si yo... Para que vea, chiquillo La grasita, del humor Chiquillo Esta vez ya, pues, amiga Yo me estaba fregando Mira, ponme gordo ¿Cómo es posible esa vaina? Hasta luego Tienes suerte Tienes suerte Creo que vos sos más gordo Vamos a jugar La última Dame la última Dame la oportunidad La última Ya ¿Qué probabilidad hay que me des un beso? Por favor, cuenta 3, 2, 1 3 ¿Qué probabilidad hay que me des un tortazo? Cuenta 3, 2, 1 3 ¿Qué probabilidad hay que me des un beso? 3, 2, 1 2 ¡Oh! ¡Váganme, Pella! ¡Váganme, Pella! ¡Váganme, Pella! ¡Váganme, Pella! ¡Ostaba así mi corazón, mano! Por favor, señorita Tiene que cumplir Usted y yo recibí los tortazos Y así que fue por mi compañero que hicieron trampa Usted tiene que cumplir Ya, está bien Por favor, tiene que cumplir Por favor, tiene que cumplir Pero, Cholo, ¿por qué? Creo que... Mi regalo de 14 Mi regalo de 14 Fue un cholo Yo no voy a votar con las magas ¿Cómo se sabe de qué? Ay, voy a taparme para que no vean ¿Qué es esa, güey, Cholo? Voy a taparme para que no vean Dile, ve Veo la grabación y sale como me beso Para que ya que todo... Claro, ve Delay, con zoom Lo piensa varias veces, Cholo Quiere vomitar ¿Qué es eso, güey? Cholo, creo que es Manuel Gordo Por favor ¿Qué tal, amiguita? Alice ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Por qué tan callada, amigo? Buenas tardes, amiguita ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Por qué tan callada? No sé, tiene que ser más activa ¿Qué pasa? Estamos acá en el Perú Ella es tristeza ¿Qué pasa? ¿De dónde eres? Cuéntame Santanita Santanita ¿Qué parte es Santanita? 5 de agosto Ah, es 7 de agosto Uy 5 de agosto Ah, 5 de agosto Entonces me pasé dos números más ¡Qué gracioso! Amiguita, mira ¿Te parece jugar conmigo? Es un juego nada más Bueno, la pregunta del millón ¿Estás soltera? ¿Con enamorados? ¿Sin enamorados? ¿Con agarres? ¿Sin agarres? Soltera Soltera El momento ha llegado Ahora, amiguita ¿Podemos jugar un jueguito? Mira, te explico el juego Se llama Beso o Tortazo ¿Qué te parece? ¿Sí? Sería bien si grabamos allá parado ¿Sí? Al frente Vamos, acompáñame El primer juego es Si dice sí o no, pierdes Va Si dice sí, pierdes Si dice o no, pierdes Yo te voy a hacer preguntas 30 segundos Va 30 segundos Por favor, producción Empezamos 3, 2, 1 Ya ¿Tu nombre es? Charlyn ¿Cómo? Charlyn Charlyn ¿Vives en Santanita, verdad? Por supuesto Ah, ¿tienes flaco o no tienes? Tal vez ¿Por qué tal vez? Puede Que sea cierto Cierto Ya perdiste ya ¿Cómo? ¿Cuál es el juego? No debe decir Tú sabes No, pero no puede decir ¿Eres virgen? Claro Claro Claro, ¿por qué? A ver ¿Por qué eres virgen? Cuéntame ¿Por qué? ¿Por qué soy virgen? Tienes que apoyar Amiguita No te escapes Por favor Escúchame Vas a tirar Pero Con piedad Por favor Ay, Dios mío Producción La de tortazo Por favor Alcánzale Escúchame Hazlo con amor No me vaya a doler Por favor Vamos 3, 2, 1 El otro juego es Piedra, papel o tijera Ya 3 veces Vamos 1, 2 Piedra, papel o tijera Madre Todavía A las 3 Todavía A las 3 A las 3 Todavía falta Por favor No te más esperes Otro Piedra, papel o tijera 1, 1 Hay fe Hay fe Hay fe Ven Vamos Otra vez Piedra, papel o tijera Vamos Hay fe Hay fe La tercera Otra Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera 1, 2, 2 Vamos Piedra, papel o tijera Gané Gané Sale su chapa Pepe, ¿no? Tú sabes que Para no estar solo A las 14 Ay, a tu Enfermo ¿Qué tortazo? Ya, por favor Señores Tienen que Déjame limpiarme Déjame prepararme Ay, ya está Ahora sí El beso, por favor Tú misma eres Mira, déjame Déjame limpiarme Para que te emocione Mi cara, mi rostro Mi... Lo que soy guapo Espero Yo no quiero, ¿ah? Yo no quiero Pero ya que insistes Recuérdenme como un héroe Por favor Lo logró, señor ¿Lo logré? Lo grabo bien, pecado ¿Por qué lo grabo, mano? Otra vez ¿No todos has visto la cámara? ¿Cómo que ya no? Ya, ha sido pico, ¿ah? Y el otro era beso Ah, ya Gracias a ropa juvenil.15 Tempolito Ahora sí El otro juego El último El otro era probabilidad ¿Qué probabilidad hay Que me des un beso? Ya Cuenta, por favor ¿Qué probabilidad hay Que me des un beso? 3, 2, 1 1 No No te demores No hay Nuevamente, por favor, cuenta Que me des un beso Vamos, cuenta 3, 2, 1 1 ¿Qué problema es que tú me metes un tortazo? Por favor 3, 2, 1 3 4 Bueno, ¿qué es el otro juego? Es otro juego, creo Solamente está el 3 No, no Por favor, deja de fumar Otro Vamos Que me des un beso 3, 2, 1 2 2 2 2 2 Déjame limpiarme la ropa de Goku 2 Gracias de limpiarme Gracias a toalla de Goku Tiene que ser beso Tiene que ser beso Nada que pico, ¿ah? Tiene que ser nada que pico Por favor Déjame limpiarme para agarrar bien Ya Ahora sí Vamos 3, 2 Beso 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 Vamos 3, 2, 1 Va Gané 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 Ahora sí, señores De verdad Gracias, Emita Por apoyarnos Déjame decir que te manché tus lentes Lenteja comido No, déjame decirme que manché tus lentes Eso no me lo esperaba Es el productor con chat Gracias, Amiguita, de verdad, gracias Así que vamos a continuar ¿Cómo te pueden buscar en las redes? Charlene de la Cruz Charlene de la Cruz Y reporten su cuenta También quiero agradecer al oficio De mi amiguita De mi amigazo también Ropa Juvenil 15 Los mejores pueblos que tiene Todo acá, todo Lima Mira Ah, no, qué elegante Tiene varios colores Varios modelos Y varios diseños Así que acabo de dejar sus redes sociales Ropa Juvenil 15 Sigan y pidan sus pedidos Pero es sope Y si vas con parte mía Un gran descuento, señores Así que Ropa Juvenil 15 ¡Uh!